Para mí el sargento de León es una persona que es comprometido con su trabajo. Es una persona que ayuda a las demás personas sin esperar, como le dije, nada a cambio. Hemos trabajado juntos en lo que fue el fuego de Capeco y lo que fue el terremoto de Haití, donde estuvimos trabajando por una semana y fue una experiencia bien buena. Para nosotros, él como héroe es un líder y como líder siempre nos lleva seguros a los trabajos y nos saca seguros de los trabajos. Como líder es una persona de suma confianza en sí mismo, proyecta confianza hacia los demás. Es una persona recta, es una persona en la toma de decisiones que no titubea. Su gran liderazgo lo hace ser diferente a los demás. Sería bueno que personas como él siguieran contribuyendo de la misma manera que lo hace él.